Ya has entrado en la web de ICONO, el observatorio español de I más D más I para la competitividad. Ahora tienes a tu disposición toda la información necesaria para analizar los indicadores del sistema español de ciencia, tecnología y empresa. Es tan sencillo como hacer un clic en la pestaña de indicadores, la tercera en la fila superior. Son la mejor guía para conocer los datos autonómicos nacionales e internacionales de gastos, presupuestos, inversiones, personal o resultados relacionados con la investigación, el desarrollo y la innovación. En este único espacio hay más de 250 indicadores clasificados y agrupados en siete familias. Los puedes encontrar y seleccionar en el margen izquierdo de la pantalla. Pero mejor comprobar con nosotros cómo funciona. Escogemos la primera familia y aparecen tres apartados, presupuestos, gastos y otros indicadores. Estos tres apartados, a su vez, se desglosan con información más específica. Por ejemplo, en el segundo apartado nosotros hemos seleccionado el indicador gasto en I más D. Y así obtenemos los resultados en un gráfico de barras desde el año 2000 al 2010. Si movemos el cursor sobre cada barra, visualizamos el dato específico por año. Una cifra de gasto en I más D que además puedes obtener de tres formas. En tanto por ciento respecto al Producto Interior Bruto. En miles de euros. En porcentaje sobre el total de España. Tres opciones que podrás escoger en la parte superior. Además, a la derecha de la página se encuentra un mapa de España que te permite ver esos resultados por comunidad autónoma. Incluso puedes visualizar los de uno o varios de los países europeos o de la región del mundo que selecciones, gracias a los iconos de la parte superior. Y esto es sólo un ejemplo. Las otras seis familias de la columna izquierda abren una ventana hacia un mundo de indicadores y posibilidades donde encontrarás la información por área geográfica y desglosada según el indicador consultado. También puedes trasladar esta información a tu propio ordenador de una manera muy sencilla. En la barra de herramientas, sobre la línea que encuadra los mapas, se localizan los iconos para exportar datos. Haz un solo clic y estará en tus manos. Haz un solo clic y estará en tus manos.